Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal Sirena Mía Crochet. El día de hoy les traigo algo nuevo, chicas. Fíjense que ayer fuimos de compras y encontré una hilaza ecológica. De hecho, se las presento. Es la primera vez que voy a tejer con esta hilaza. Mide un milímetro de grosor. Primero, vamos a realizar un proyecto que es muy fácil de realizar. Si eres nueva o nuevo te invito a suscribirte, a darle like, a dejar tus comentarios. Así que vamos a iniciar. Esto lo vamos a tejer con un gancho número 2. Vamos a utilizar este color, es un color coral. Para iniciar, vamos a realizar 14 cadenitas. Tengo listas las 14 cadenitas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena realizamos un punto alto. En cada espacio, vamos realizando un punto alto. Y deben de tener un total de 12 puntos altos al finalizar la vuelta número 1. Tengo listos los 12 puntos altos. Para la segunda vuelta, vamos a realizar 1, 2, 3. Esto cuenta como mi primer punto alto. Vamos a realizar 5 puntos altos más, para tener un total de 6 puntos altos, con las 3 cadenitas que realizamos al principio. Acá hay un detalle, chicas, solamente vamos a ir tejiendo y tomando la hebra trasera. Ok, solamente una hebra vamos a tomar y realizamos el punto alto. Aquí ya tengo 2 puntos altos. Realizamos el tercero solamente tomando la hebra trasera. Tengo listos los 6 puntos altos. Realizamos 15 cadenitas. Tengo listas las 15 cadenitas. Ahora vamos a realizar, al inicio de las 15 cadenitas, voy a realizar un punto bajo. Y vamos a continuar en el siguiente espacio con un punto alto. Solamente tomamos la hebra trasera. En total vamos a realizar 6 puntos altos. Yo aquí ya tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Ya finalizamos la vuelta número 2. Para la vuelta número 3 voy a realizar 3 cadenitas. Que esta va a contar como mi primer punto alto. Vamos a ir tomando solamente la hebra trasera. Y vamos a realizar un total de 6 puntos altos. Tengo listos los 6 puntos altos, chicas. Adentro de las 15 cadenitas que realizamos en la vuelta anterior, vamos a pasar la aguja. Y vamos a realizar 15 medios puntos. Listo, chicas. Ya realicé los 15 medios puntos. Vamos a tomar hilo. Y en el siguiente espacio vamos a realizar un punto alto. Solamente vamos a tomar la hebra trasera. Tengo el primer punto alto. Vamos a continuar con 5 puntos altos más. Para tener un total de 6 puntos altos. Ya finalicé con los 6 puntos altos. Como pueden ver, chicas, ya terminamos la primera, la segunda y la tercera vuelta. Vamos con la vuelta número 4. Realizamos 3 cadenas. Y solamente tomamos la hebra trasera y vamos a realizar un total de 6 puntos altos. Tengo 2. Tengo listos los 6 puntos altos. Realizamos 15 cadenitas. Vamos a doblar tantito las 15 cadenas que realizamos en la vuelta anterior. Lo vamos a doblar para poder tejer y que no nos estorbe. Vamos a realizar mis 15 cadenitas. Tengo listas las 15 cadenas. Vamos a realizar un punto bajo al inicio de las 15 cadenitas. Tomamos hilo. Y vamos a continuar con 6 puntos altos. De la misma forma, solamente tomamos la hebra trasera. Ya finalizamos la vuelta número 4. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 3 cadenitas. Vamos a continuar con 5 puntos altos para tener un total de 6 puntos altos. Tengo 3, 4, 5, y 6. Adentro de las 15 cadenitas de la vuelta anterior vamos a pasar nuestra aguja y realizamos los 15 medios puntos. Tengo listas las 15 cadenitas de la vuelta anterior vamos a tomar hilo. Y vamos a continuar con 6 puntos altos. Este diseño que estamos realizando, chicas, es un diseño que se vende muy bien. No olviden compartirme sus trabajos, sus proyectos, sus tejidos. Bien. Ya tengo la vuelta número 1, 2, 3, 4, y 5. Esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo hasta tener un largo de 48 centímetros. Voy a avanzar, regreso y les muestro cómo nos está quedando. Bien, aquí ya tengo listo mis 48 centímetros, chicas. Una vez que tengan la medida que ustedes requieran, simplemente vamos a cortar nuestro hilo. Ya corté el hilo. Esto hay que esconderlo para que no nos quede a la vista. Vamos a realizar lo siguiente, vamos a tomar, lo vamos a ir pasando de abajo y lo vamos a ir sacando. De esta forma lo vamos a ir trenzando o tejiendo. Tomamos el arco y lo vamos a pasar por abajo para que nos quede nuestro diseño. Tomamos el siguiente y lo pasamos por abajo. El que sigue. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, regalarme un like. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video. Las invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Si tú vives en Cancún, puedes visitarnos, les voy a dejar la dirección de donde está la sucursal de Sirena Mía Crochet. Para que puedan tomar las clases de tejido o simplemente nos puedan visitar o si tienen alguna duda de sus tejidos, con todo gusto las podemos ayudar. En este último, chicas, les debe de quedar así. Uno les tiene que sobrar. Y del otro lado, vamos a colocar nuestro botón. Para que al momento de colocárselo en la cabeza, aquí se pueda ajustar. Así que lo voy a costurar y les muestro cómo nos debería de quedar. Pues ya finalizamos, chicas. Ya terminamos nuestra diadema tejida con su decoración. A mí me encanta esta decoración que le realizamos. Me gusta mucho el color también. Y le coloqué la etiqueta de Sirena Mía. Como pueden ver, colocamos nuestro botón. Espero y les haya gustado este paso a paso. No olviden dejarme sus comentarios, de qué les pareció. Y nos vemos en el próximo paso a paso. Que tengan un excelente día, chicas. Yo le voy a colocar esto porque este diseño se va a vender en la sucursal de Sirena Mía. Hasta la próxima, chicas.